Yo vi que en el túnel había un espejo de agua, lo que pasa es que es imposible calcular que hay una profundidad y menos que hay un metro de agua adentro. Yo pasé por el túnel de Libertador, que no estaba inundado, así que yo supuse que este tampoco estaría inundado, así que yo pensé que podía pasar tranquilamente. Y bueno, me encontré con que el auto quedó flotando en el agua. ¿Cómo hizo para salir? Esperé que se llenara el interior de agua y pude abrir la puerta. Guardia Civil no vino. Bomberos no vino. Policía Federal no vino. Policía Metropolitana no vino. Vecino tratando de parar los coches porque esto es una boca de lobo, no conocen la zona. Los teléfonos no andaban. Luz cortada. Nadie le importa un carajo, todos se cagan en el ciudadano, pero sin puesto hay que pagarlo. ¿Qué tienen que hacer los vecinos? ¿A dónde tienen que recurrir? Ahora va a anunciar el gobierno lo que va a resolver respecto de los subsidios y a dónde hay que acudir. El gobierno ya se hace responsable en cuanto a los daños que hayan. Y el agua llegó todo hasta el baño, todo llegó con, no sé, más de 50 centímetros. Las secadoras entraron agua. Todo no puedo prender, no tengo luz, no tengo agua. Así que no sé, una semana perdida. Bajé así enloquecida, vi lo que era esto, levantar máquinas que andaban navegando allá en aquella parte. Y en el sótano nosotros tenemos una prensa, mercadería, poca porque sabemos que se inunda. Pero se les inundó acá arriba también. Sí, acá arriba se inunda terriblemente. ¿Cuánto pierden en plata, por ejemplo? ¿Hicieron la cuenta? Y son miles de pesos que se pierden, miles de pesos. Me arrastró el agua desde acá para abajo. Yo venía por Yatay. Me hizo pie y el agua me lo arrastró. ¿Cómo hizo para salir? Por la ventanilla. Y los mismos vecinos me sacaron de acá. Tiraron una goma y me arrastraron hasta acá. ¿Y sabe si alguien se hace cargo de los daños? Estamos esperando eso, que se haga el gobierno cargo. Yo pierdo el día de trabajo, el dueño pierde el día de trabajo del auto. Gracias al señor Macri.